8 y 34 de la noche finalmente la candidata presidencial llega a la ciudad de Chiclayo terminando ya la campaña en el interior del país. Sí, bueno, el día de hoy culminamos con un cierre aquí en Chiclayo y ya mañana estaremos en la capital. Muchísimas gracias. Esa es la cantidad de gente que está esperando a Keiko Fujimori aquí en la ciudad de Chiclayo y ya se va a trasladar inmediatamente hasta el centro de la ciudad donde la esperan miles de personas para lo que será el cierre de campaña de Keiko Fujimori al interior del país. ¡Muy buenas noches! Gracias, queridos amigos de Chiclayo, ustedes me han visto en varias oportunidades y ese recorrer, ese caminar, no solamente aquí en la región de La Falleque, sino en todo el Perú, ese caminar, ese conversar, el ver y sentir la problemática de las personas nos ha permitido plantear un plan de gobierno, el plan Perú. Seis millones de peruanos dependen y viven del trabajo del campo. Seis millones de peruanos han sido olvidados por ese gobierno. Son las propuestas que Keiko Sofía Fujimori ha traído también aquí a la localidad de Chiclayo en Educación, los cursos técnicos también en el cuarto y quinto año de secundaria. Escuchemos sus palabras. Si luego quiere ir a una universidad, tiene que empezar de cero. Cuando en otras partes del mundo pueden transferirse y transferir y comparir a sus cursos en una universidad. ¡Eso nos lo pidieron ellos! Por eso hemos lanzado el programa Convalida, con éxito. Que permita que los jóvenes puedan transferir y acompañar a sus institutos a una universidad atractiva, a una universidad atractiva. ¡Me confía aquí! ¡Me confía aquí! ¡Me confía aquí! ¡Me confía aquí! Señora, regrese. Señora, cumpla con su palabra. Por supuesto, por supuesto, queridos hermanos, estoy en política para devolverle la confianza a la gente. Estoy en política para lograr un cambio de victorio. ¡Malabra de mujer! 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 ¡Gracias! ¡Sin esperanza! ¡Sigue un pelo de sus sueños! ¡Sin trope de mi corazón! ¡Sin trope de mi corazón! ¡Sin trope de que no me quieres! ¡Sin trope de que ya no hay amor! Por otro lado esta noche...